¡Bienvenidos a Quinta, entonces! ¿Cómo es suceder? ¿Cómo es suceder? ¡Bien! 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 Vos sabes que, tenés que agarrar... ...los guardan para un daño y ellos se van a tener un plato. ¡Bien! Yo soy su hijo, Rodrigo Vázquez, yo como promesero, darle gracias a la Virgen que mi papá está todavía conmigo, él tiene 84 años. En la víspera a las 7 de la mañana ya llegan de Bucupí, de muchas partes, y esos señores me decían que ellos venían con sus abuelos ya, cuando era pequeño.